Eh, primero, bueno, preguntarte cómo estás. Emocionada con el, con la nota. Qué bonita. Qué bonita. Qué bonita. ¿Te habías visto desde afuera en tu historia alguna vez? No, o sea, es heavy. Es fuerte. Es fuerte, es heavy, sí. A ti, eh, a ti el 2013 te cambió la vida para siempre. Para siempre. ¿Cuánto, cuánto tiempo estuviste hospitalizada? Diez meses. Diez meses. Sin hacer nada, sin comer, sin nada. Sin hacer absolutamente nada. Tratando de recuperarte, tratando de salvarte la vida. Sí. ¿Qué pasa cuando, cuando sales de la clínica y te das cuenta que estás en otra situación, que lamentablemente ya no puedes mover tus extremidades, que tienes que ocupar este respirador? ¿Qué pasa contigo al principio? Pues, pues, todo diferente. Pues, como se dice ahí, yo, a mí me cambió la vida al 100%, no lo podía creer. Yo decía, ¿qué voy a hacer en mi vida así? Sí, y yo pedía, disculpen, pero yo pedía que me mataran. ¿Tú pedías que no querías seguir viviendo? No. Y, de hecho, estabas en una situación súper particular porque quizá otra persona incluso quería quitarse, querer quitarse la vida lo podría hacer. Tú tampoco podías hacerlo. No. O sea, tú en el fondo lo que le decías a tu gente más cercana era que no querías seguir viviendo. En el hospital sobre todo, no quería vivir. ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa contigo que empiezas a sacar fuerza y empiezas a comenzar esta nueva vida? Como decía en la nota yo, me llevaron a mi hija un día y en el reflejo de la ventana había otro reflejo. Y me marcaba la manito y ahí me dice, mamá, te amo. Y yo le digo, no, ya, tengo que salir de aquí. Tengo que estar con ella porque su papá ya no está. Y estar con ella 100%. Ella me dio como la fuerza para seguir luchando, para seguir viviendo. En el día a día, ¿cómo es tu día? Voy a arreglar un poquito el micrófono. Me estás cocañando. Un poquito. Y tú me cocañaste a mí antes de entrar a la nota. Es un montón lindo. Para que te podamos escuchar mejor. ¿Cómo es tu día a día? ¿Cómo es tu día a día hoy día como mamá, como mujer, como hija? Es difícil. Muy difícil en este estado. Porque tengo que estar en el día, en las tareas. Igual gracias a mi mamá que me ayuda con ella. Todo el día, el diario. Tú ves la vida hoy día distinta, ¿no? Tú decías hoy día como chocolate. Sí. Hoy día no. Abro mi choc. Me tomo mi vinito. ¿Sí? ¿Te gusta el tinto o el blanco? Tinto. El tinto. El tinto. ¿Sientes que te cambió la perspectiva de los problemas, de las realidades que vive mucha gente? No te entendí. No te entendí. Me imagino que antes había un problema que era como súper grande. Y que uno obviamente se enrolla con eso. Que sabor, un vaso de agua. Sí. Por estupidez. Porque qué bueno. Por estupidez la gente a veces se pone... No. No. Hay que disfrutar la vida. Lo único que digo es que hay que disfrutar la vida. La vida es corta. Ahora encuentro todo lindo. ¿Ahora encuentro todo lindo? Ah, todo lo encuentro lindo. Pero sirve a la vida de otra manera. Hoy día, Katy, tu hija tiene nueve años. Sí. Ahora cumple el noviembre. Cumple ahora nueve años. Y ella fue absolutamente fundamental en este cambio de perspectiva que tú tuviste. De querer morir a la forma en que hoy día estás mirando la vida. Sí. Que tuvo mucho que ver en mi vida. Y yo no sabía que la amaba tanto. La amo mucho. Tú dijiste algo en la nota ahí que es bien impactante también. Porque yo me imagino también los papás que hoy día no están mirando a las mamás. Abrazar a la hija. Tu hija es la que te abraza a ti. Sí. Pero extraño eso de... De yo estar con ella. Acostar. Abrazarla. Estudiar con ella. La extraño. Yo la extraño para abrazarla. Algo tan... O sea, todos ustedes pueden hacer eso. Deberían, tienen que aprovechar la vida, la familia. Yo... Mi sueño es uno de abrazar a mi hija. Volver a abrazar a mi hija. Eso para ti sería un gran sueño. ¿Se desarrolla la mente o el espíritu de otra forma en la situación que estás tú hoy día? Sí, de todas maneras. Sí, de todas maneras. Obvio. Uno siempre quiere... Ahora yo a todos les deseo... Lo positivo. Les hablo... Que no se enojen por tonteras. Es ridículas. ¿Tú sabías que no se enojen por tonteras? ¿A quién le dices? A mi mamá. A tu mamá. Ahí está tu mamá. Está súper emocionada. Claro, tu mamá también que dice que esto va a haber sido un momento súper fuerte en la vida y que ella también te ha apoyado mucho, ¿no? Ha sido fundamental. Hemos pasado de todo. Nos agarramos heavy. Bueno, nos agarramos. Bueno, como cualquier hija con su mamá. Claro, menos... Y ella... Caterina. Le tira besito. ¿Sabes qué? Yo como mamá siempre estoy preocupada en las relaciones de pololeo de nuestros hijos. Entonces, me gustaría preguntarte, ¿qué crees que gatilló en tu expareja hacer lo que él hizo? ¿La relación de ustedes era tóxica? ¿Era normal como cualquier pareja? Se emociona. Se emociona. Ya veo y me da... Me da... Me emociona. ¿Está aquí? ¿Está ahí? ¿Está ahí? No. Él era... Bueno. Era bueno. No demostraba agresividad. La relación no era tóxica. Sí andaba para todos lados conmigo. O sea, de repente aparecía... Nadie lo invitaba y aparecía solo. Ah. Entonces, igual ahí había algo que... Es que yo lo conocí a los 17, entonces como que para mí yo uno... Para que sepan las chiquillas, las cabras chicas que están pololeando recién. Que no es normal que te... No, no te juntís con ella. No, no te pongáis eso. No, no. Yo te acompaño. Yo lo veía como... Ah, él me quiere, él me cuida. O sea, pero peñaba mucho con mis amigos también. Esos son los primeros indicios. Los primeros indicios, sí. Eso es. Hoy día, hoy día tú quieres ser de alguna forma un testimonio. Tú decías, me gustaría ser en la cara, el rostro de Ni Una Menos, de la campaña de Ni Una Menos. Y a eso quieres dedicarle tu vida, ¿no? Sí. ¿Por qué no invitas a las mujeres? Invitas también a los hombres. Sí, también. También. Porque de repente nosotros, las mujeres, como que tanto que, ah no, que el hombre, que esto, que no aparezca, que pobreca aparezca. Entonces, si los incluimos en la... Yo decía en mis talleres, todo, para que sepan y vean cómo se vive con las mujeres también, para dar ejemplos. Para dar ejemplos, claro. Dar ejemplos y claro. Jaterina, tú estás formando una ONG. Sí. Cuéntanos el nombre de la ONG y si alguien quiere colaborar, ¿cómo lo puede hacer? No tengo idea. Nada. Nada. Estoy formando una ONG con chicas que querían... Si tu mujer está pasando algo, te estás... Quieres salir de ese problema, de tu relación tóxica, te invito a mi ONG para capacitarte y después trabajar con nosotras. Eso quiero. El nombre de cuentas ha salido en pantalla. Esperamos que las personas que hoy te lo están mirando puedan colaborarte. Sí, por favor, te mire, lo pido de corazón. Mire, yo en un año me compré una silla. El otro año me compré la paleta con algunos materiales, no sé. Igual necesito un empujoncito, un empujoncito para poder salir adelante con las chiquillas. ¡Siepapa! El primer año me compré la paleta con entreku.